Este último comprende al Ministerio Público, donde ahora mismo, luego de la situación de la semana pasada, comparecen, y vamos a ver su llegada, como nada más y nada menos que investigados. Ahí está Mildred Camero, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, y José María Casal, presidente de la misma. ¿Y por qué están siendo investigados? Por todos y cada uno de los vicios, por todas y cada uno de los amañamientos, al registro electoral, y además se le acusa de delitos graves como la usurpación y el fraude. Presentaron al país supuestos resultados sin ningún tipo de validez, sin ningún tipo de transparencia, sin una auditoría clara del proceso, sino simplemente para amañar y acompañar un golpe de Estado que comienza a gestarse con la autoproclamación de una supuesta candidata, que no solamente está inhabilitada, sino que además su empresa, llamada Sumate, fue la encargada de organizar de manera desastrosa, fraudulenta, y por supuesto, mostrando todos los ribetes de parcialidad, la llamada Primaria 2023. Bien, allí tiene entonces imágenes de cómo llega al Ministerio Público el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal. Recordemos que el fiscal general de la República lo recordó y lo informó el pasado viernes 27 de octubre, donde citaba igualmente a la directiva de esta Comisión Nacional de Primaria, y vamos a ver imágenes de la llegada de la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, Mildred Camero, igualmente en su condición de investigada al Ministerio Público, en torno a todo lo que ha sido esta serie de irregularidades por parte de las primarias. Y ocupó el cargo solamente durante dos meses, porque María Uzcategui fue la vicepresidenta desde febrero, renunció. ¿Y por qué renunció? Porque sabía que había inconsistencia, pero no fue la única que renunció. 80 personas, desde la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, desde presidentes de juntas regionales, desde vicepresidentes integrantes de juntas municipales, desde integrantes de las estructuras medias, bajas y altas de la Comisión Nacional de Primaria, se dieron cuenta que se estaba fraguando un fraude. Inclusive, ya hay voceros que forman parte del aspecto técnico y político que han emitido comentarios denunciando que es imposible que 2.5 millones de personas hayan sufragado en un evento, porque las mejores estimaciones, ellos dijeron que tenían 3.010 centros, más adelante veremos las láminas, pero abrieron 2.226 y ¿qué pasó con los otros 800? ¿Dónde estuvieron presentes esos votantes? ¿Cómo es posible que en un centro de votación donde había 11.000 votantes nucleados, hayan votado en menos de un minuto? Por promedio, eso es imposible.